¿Qué está pasando? El MRT ha tomado 80 rehenes en la casa del embajador japonés. Ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? El MRT ha tomado 80 rehenes en la casa del embajador japonés. ¿El presidente va a negociar? Nunca nos hemos enfrentado a una situación como esta. Necesitamos saber qué está pasando ahí, dentro. Están atrincherados desde hace 72 días, junto a 72 rehenes. ¿Quién habla? Soy agente del servicio de inteligencia. Queremos ayudar. Le voy a contar un secreto, agente. Yo he venido a morir. Ese lugar es una bomba de tiempo. ¿Dónde diablos está el ejército? Llevan semanas entrenando. ¡Entro! ¡Entra! Si ven a un solo militar acercarse, van a matar a todos los rehenes. Bueno, resuélvelo. ¡Bien, bien, bien! ¡Una más! ¡Vamos, una más! Traeremos a los mejores mineros del país. Y construiremos túneles, como la cultura chavina. Anita está enferma. Allá afuera pasa algo. ¿Tres? Dos. Uno. Ahora. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien, chao! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!